Está comenzando el año escolar en el país y dentro de nuestro objetivo de hacer de Colombia una nación mejor educada, quiero hacer dos llamados a las Secretarías de Educación, a los rectores y a los padres de familia. Como es sabido, mi gobierno ha garantizado la gratuidad en todos los niveles, desde el grado cero hasta el grado once en todos los colegios oficiales. A hoy, el día de hoy, ya el 60 por ciento de los estudiantes de estos colegios se encuentran matriculados para el año que ahora se inicia, pero faltan por ocuparse, por matricularse el 40 por ciento de los cupos que se ofrecen. Es decir, todavía hay más de tres millones cuatrocientos mil cupos disponibles. Por eso es muy importante, muy importante que los padres de familia acudan a las Secretarías de Educación o a los colegios y matriculen a sus hijos y que las mismas Secretarías promuevan los procesos de matrícula. Lo que queremos es garantizar que todos, todos nuestros niños y jóvenes ingresen al sistema educativo y que todos, sin excepción, comiencen su año escolar a tiempo. Que no se quede ningún, ningún niño por fuera. Mi segundo llamado tiene que ver con el tema de los útiles escolares. Es bueno poder decir que con el programa Todos Aprender hemos repartido hasta ahora 20 millones de textos escolares para primaria en los colegios públicos. Y estamos comenzando a subir textos de alta calidad al internet para que puedan bajarlos en forma gratuita. Queremos aprovechar la tecnología, como lo hemos dicho muchas veces, en beneficio de los estudiantes y de sus familias. Porque los materiales educativos son para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y no pueden representar una carga desproporcionada para las familias. Por eso, por eso quiero recordarles que al momento de definir sus listas, los colegios deben tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. Las listas de materiales educativos deben ser aprobadas por el Consejo Directivo del Colegio y deben incluir su calendario de uso para que las familias los adquieran en la medida en que se necesiten. Además, los textos escolares para un grado determinado sólo pueden cambiarse cada tres años. Y ojo, mucho ojo, los colegios no pueden exigir que los materiales les sean entregados, pues son para uso exclusivo de los estudiantes y se administran en los hogares. Tampoco pueden exigir útiles o uniformes de una marca específica o de un proveedor definido, ni vender materiales educativos, salvo que no se consigan en el mercado. Ni las asociaciones de padres pueden obligar a adquirir uniformes o útiles en sus propios negocios. Finalmente, hay que recordar que los servicios de transporte y alimentación son voluntarios y que las familias pueden proveerlos directamente o tomarlos con quienes decidan. Si los padres de familia encuentran cualquier irregularidad, cualquiera, pueden denunciarla a las secretarías de Educación para que inicien las investigaciones pertinentes. Así que mucha atención, mucha atención, padres de familia, a matricular a sus niños si no lo han hecho ya y a estar pendientes de que no se abuse con los útiles escolares. Juntos y pensando en nuestros niños vamos a realizar ese sueño, a ser de Colombia la nación más educada de América Latina. Muchas gracias.